El número de atropellados durante el carnaval en la localidad de Volkmarcen, en la ciudad de Cacel, subió hoy a 50 de acuerdo con la policía de esa región, entre ellos 18 niños. Las autoridades reportaron que el estado de salud de siete personas es delicado y que hubo otro detenido, un individuo que difundió imágenes del atentado. El atropellamiento ocurrió este lunes cuando un individuo de 29 años impactó su vehículo en contra de una multitud en un carnaval. La Fiscalía agregó que tras su arresto, no hay indicios de que sea un atentado motivado por cuestiones políticas. Tampoco dio positivo a los exámenes por alcoholización. Tras el ataque, la policía hizo un llamado a la población alemana para no compartir imágenes, principalmente en redes sociales. Aseguraron que aumentarán la seguridad y los niveles de protección en la región durante este tipo de eventos, junto a los organizadores de los carnavales locales.